Hola a todos amigos de youtube bueno aquí estamos con otro video de Clash Royale este video se va a tratar de lo que son las partidas de 2 contra 2 de la nueva actualización que hay entonces nosotros hicimos el cofre en un día este cofrecillo de lo que son las batallas de clanes de 2 contra 2 entonces vamos a abrir lo que es el cofre aquí abrí el cofre y vamos a jugar una partida disculpen si me oigo ronco es quedando enfermo, aquí nos da moritos, espíritus de hielo bola de fuego, barbaros normales pandilla de duendes gigante noble, 140 y aquí nos da lápida la ultima son épicas a ver que épicas nos dan 3 ballestas eso fue lo que nos dieron en este cofre vamos a mandar unas partidillas a ver quien me acepta vamos a ir con vamos a ir con este mazo de minero control con peca defensivo entonces vamos a ver quien me acepto voy a quitar esto Oscar Oscar ok ok bueno él va a empezar con un príncipe yo lo voy a apoyar aquí con el horno y unos espíritus de fuego pero muy bien tienen dos lanzarrocas vamos a ir vamos a tener que quitar esto de ahí porque nos esta perjudicando nuestro horno voy a tener que meter lo que es el peca aquí a su madre no vi que puso él mi amigo lo que fue el ese esqueleto gigante pero bueno van a matar nuestro esqueleto y vamos a matar también su esqueleto y todo entonces esto fue como que mas parejo pero si fue el gaste fue mucho gaste de elixir por parte de nosotros como nos estamos también hablando en lo que es una llamada o esto o el otro por si cuesta muy bien defendido de mi parte es decir ese mago eléctrico y ese tronco muy bien ahorita metemos lo que es ese y va a llegar lo que es ese montafuerco a su destino va a pegar unos 3 ggs yo creo no 2 ggs por ese mago de hielo que esta ahí molestando y vamos a tener que poner de nuevo el horno hasta ahorita hasta ahorita la partida va bien y bueno vamos a seguir lo que es esto y como nos va vamos a tener que tirar un veneno aquí para que cuando se acerque lo que es esa princesita dañe lo que es esa princesa y la mate bueno aquí mete lo que es un lanzarrocas el horno se lo va a echar yo meto lo que es un peca y mi amigo lo mete lo que es un esqueleto gigante bueno yo creo que lo voy a acompañar con lo que es un mago eléctrico y voy a empezar con esto aquí con ese minero allá dañando la torre y muy bien eh es de parte de ellos tirándome ese mago para evitar que toque más la torre mi minero y bueno ahí mete lo que es la bruja mi compañero y mete lo que es el cementerio y meto lo que es un tronco aquí mortal muy bien ese tronco fue demasiado bien nos está lleno muy bien yo creo que esta partida la tenemos ganada y metemos ese veneno con el minero allá va mi minero y ya hemos dañado mucho la torre y esto ya es partida amigos ya ha logrado lo que es ganar la partida con este mazo la verdad que este mazo va muy bien el que tengo hay que defender las cosas grandes con lo que es el peca y ir atacando y dañando lo que es con minero con minero y veneno entonces tu lo puedes utilizar si ves que traen como que te mandan barbas alita y no tienes con que defender puedes meter el peca rápido porque tiene el mismo coste de elixir nada mas un elixir mas pero bueno te sirve para defender y todavía le queda una gran vida para ir a dañar lo que es la torre enemiga o distraer sus tropas y tu también puedes ir lo que es recolectando el elixir entonces vamos a ver vamos a jugar otra entonces disculpe estoy un poco enfermo pero aquí andamos ok mande una partida normal no maldicio y bueno vamos a jugarla no bien y ya jugamos otra jugamos otra de batalla de clanes y eso seria este video porque me equivoque a la hora de mandar lo que es la batalla jajaja tenia que haberla mandada lo que es una batalla se puede decir este mande una normal cuando tenia que haber mandado una de clanes guerra de clanes hay que tirar ese minero defensivo para que no llegue lo que es ese príncipe a su destino muy bien ese minero y ya no llega ese príncipe a pegar bueno ahí esos espíritus de fuego van a ir dañando les digo el peca se tira cuando se requiere por decirlo asi ahorita aqui la verdad lo requiero y vamos a tirar lo que es esto y este cuanto ha gastado ha gastado 10 de elixir yo lo voy a parar con 7 entonces si es una gran ventaja este mazo ahi me tiro mal la bola de fuego hubiera pegado al horno para que me lo hubiera quitado tambien y bueno ahi vamos a juntar lo que es el elixir vamos a a dejar que maten al peca y nosotros juntar el elixir para un buen push un buen ataque bueno aqui tengo lo que es la pandilla de donde traje los traje la torre del rey invento lo que es el horno al lado derecho pegado al lado derecho para que se divida no y wow yo creo que aqui voy a tener que meter lo que es el veneno para ese maguete y un tronco para matarlo tal vez no fue la mejor opcion pero ese ese mago me puede castrar mucho lo que son mis tropas pueden dañarlas mas o pueden montar el un push y aqui aprovecho muy bien pero tambien tengo el minero amigos que el minero es un buen conte para lo que es ese recolector y vean que ya le estoy dando mucha pupa a ese recolector y ya casi esta a punto de caer esto es lo que es un mago eléctrico detras de la torre y viene con lo que son los barros de elite yo lo que tiro es un peca para defender lo que son estos barros de elite con ese bebe drago y bueno ya mate y el peca tiene mas de la mitad de la vida y vamos a meter lo que es mi push vamos a meter lo que es un veneno y lo vamos a meter con un minero vamos ahi sacrifico mas tropas vean con ese 7 elixi yo segui matando sus mas tropas basic gasto como 14 elixi para parar lo que es ese peca y bueno ahi mete lo que es rápidamente los barros de elite entonces yo meto rapido peca la verdad que hay que estar rotando lo que es el peca para hacer una buena defensa se dan cuenta ya tengo las dos torres ya dañadas por parte de aqui de mi amigo de clan le he dañado las dos torres ahi le metio un tronco y ese peca va ya y esto es partida vean el mazo sirve amigos entonces practiquenlo pueden copiarlo se lo voy a poner ahorita para que lo vean este es el mazo amigos pueden usarlo como ustedes gusten y vamos a lo que es otras batallas amistosas a ver quien me acepta porque ese era el objetivo jugar batallas amistosas no es quien me acepto el guachabaton es un cuate de aqui de conocido saludo a chabaton entonces vamos a lo que es nos toco un novo imperio con ricardo y pobre coito oh wow metio lo que son mineros y eso ay mete el troco mete el troco muy bien no le salio la partida lo que como ellos querian y bueno creyeron que con esa estrategia nos podian hacer lo que era tres coronas pero no no nos dejamos ahi si tiro mal lo que fueron los barbos del elite pero yo voy a tener que meter lo que es un minero ahi voy a ir dañando aquella torre ir a tirandolo ahi voy a ser dañada un poco y ese mago va a matar al mago de ellos pero tambien el mago muere por la torre de la torre de arquera de ellos y bueno vamos a ver que mas tienen no se que tirar vamos a tener que tirar lo que son los esbirros aqui para ir sacando mas tropitas ahi metio el bebe dragón de tanque ahi meto lo que es el veneno para matar esas tropillas y no nos hagan mucho daño muy bien defendido de nuestra parte entonces voy a tener que meter lo que es el horno yo creo que ya voy a tener que montar un push fuerte porque si asi nos siguen yendo me estan dañando mucho la torre entonces vamos a tener que meter lo que es el peca vamos a tener que ir por las tres coronas porque este mazo nos esta dando mucha lata no tire dos horas de li entonces vamos a tener que meter esto en la bola de fuego vamos a tener lo que es el minero allá de ese mago que no nos dañe la torre y metemos lo que es un mago eléctrico ahora nosotros le montamos, metele furia ahi y esto se ha acabado amigos de todas torres le sacamos las tres coronas vean y esto fue una buena estrategia de nuestra parte no dejamos que nos tirara lo que era el minero el cementerio, creo que tiraban barriles todo eso para tirarnos lo que son las tres coronas osea destruirnos las torres del rey no los dejamos y nos fuimos a lo que es montamos un buen ataque y bueno vamos a ver que tal nos va vamos a jugar otra partidilla y voy a ver como prosigue esto la verdad que esta muy entretenido esto eh lo que son las batallas de clanes no aquí juego con dan saludos a lo que es mi clan mexican power saludos a todo el clan y pronto vendrá lo que son las ligas ya tengo siete clanes por confirmar ya tengo siete confirmados uy aquí mete lo que es un peca voy a tener que tirar lo que es el mago eléctrico ahi y un peca ahi en medio para destruir eso para destruir esas chispitas pero no lo destruye ahi fue un error de nosotros congelo vamos a tener que meter aquí la pandilla muy bien este por parte de dan ese congelación nos ayudó mucho pero si nos han tocado la torre por varios errores que hemos cometido ahi y bueno vamos a tranquilizarnos que no pasa nada y vamos a tener que meter lo que son la horda de cefirro para matar el mago eléctrico y lo que es ese ve 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 no dragón infernal perdón entonces vamos a ahorrar elixir y vamos a meter lo que es un horno aquí y a ver como prosigue esta partida porque tienen un mazo muy fuerte ojalá un mago eléctrico y ya metí mi mago eléctrico también yo y meten lo que es el leñador pero ya no si 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 quedo con vida nos mata lo que es nuestro mago eléctrico pero ya dañamos un poco lo que es la torre metemos un tronco ahí para lo que es matar esa princesa y tiramos lo que es una pandilla de duendes también y pues matar lo que es ese peca ya no llega a lo que es su destino bueno ahí tenemos lo que es el bebé dragón y vamos a meter lo que es el minero rápidamente para ver si llega un espritillo de hielo no de fuego perdón pero no no llegó metemos lo que es un veneno ahí para apoyar ese montapuerco que llega a su destino y de ese montapuerco va a dar mucha pupilla ahí muy bien no fue de maravilla entonces ahí lo que voy a hacer voy a meter lo que es el mago eléctrico para matar lo que es ese dragón infernal con ese mago eléctrico y la princesa pero no puede matarlo se quedaron un ras de vida y bueno quieren tirar la torre a tronco entonces yo aquí le voy a meter mi peca también y el que meta su horno y vamos a montar lo que es nuestro push aquí vean como baila lo que es el peca no sabe a donde ir si para allá o para adelante esta raro eso verdad creo que es un bug que hay metemos lo que es ese veneno ahí para matar las tropas enemigas y las tropas van a llegar congela muy bien esa congelación de parte de él le iba a tirar lo que era el tronco pero bueno se ha logrado ganar la verdad no les ha dado tiempo de ciclar lo que es la bola de fuego se tardaron mucho ciclándola pero fue una excelente victoria de parte de nuestro clan bueno pues aquí le quedaría lo que era el video la verdad que quería traerles lo que son estas partidas porque están épicas la verdad es un desastre esto en elixir y en lo que son tropas porque hay unos que llevan lo que es gol en dos gol en dos agües o sea entonces fue muy buena esta estrategia esta muy divertido lo que metieron la actualización esta de la batalla de clanes y pues nada amigos espero que les haya gustado y que se hayan distraído y divertido un rato no olviden lo que es suscribirse y darle like amigos adiós